Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a los ganaderos, está con nosotros Régulo Terraza Romero, es presidente de la Unión Ganadera de Sinaloa. ¿Cómo está Régulo? Bien. ¿Cómo están los ganaderos? Andan pues con todo, con la Expo Ganadera 2022. Me decía que es la edición número 46 ya. Luis Alberto, muchas gracias por recibirnos acá en tu estudio, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Sí, efectivamente, costa de la Expo Ganadera 2022, Sinaloa 2022, edición 46, obviamente la referente es de la edición número 46 veces que se ha hecho la Expo Fiesta. 46 ocasiones. Pero esto es especial porque ya teníamos dos años sin poder hacer este tipo de exposiciones. Decirte que hemos estado muy contentos, muy asistidos por la ciudadanía sinaloense, inclusive de otros estados nos han visitado en la propia exposición comercial, tenemos gente de otros países, inédito, que no se había dado. Estamos muy contentos y sobre todo por la asistencia del público en general. Desde las primeras expresiones que fue la cabalgata, la gente se volcó a la calle, se volcó a las ventanas de las casas en el transcurso de la cabalgata, fue una expresión muy solidaria. De eso nos complace y sobre todo la ansiedad de la gente por fiesta, quieren fiesta. Entonces nosotros estamos cumpliendo en la medida de nuestras posibilidades, estamos muy contentos. Y hasta ahorita ha habido buena afluencia. Sí, tenemos muy buena asistencia y sobre todo más buena expectativa. Esta semana vamos a cerrar con muy buenas expectativas. Tenemos el Día del Ganadero que es el jueves. El jueves es el Día del Ganadero, es la cereza del pastel porque celebramos a 2.500 ganaderos de todo el estado organizados a través de las asociaciones ganaderas locales. La convocatoria es territorial y amplia. Cada presidente de cada municipio son 38 organismos auxiliares que dimanan a la misma organización Unión Ganadera Regional de Sinaloa y en ese sentido tenemos una asistencia universal. ¿Aquí se van a reunir? Sí, el Día del Ganadero es tradicional. Ese día el ganadero celebra con una comida, bebida, rifas, sorteos, subasta y el gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía y nuestro gobernador Rubén Rocha Moya nos ha dado en apoyar, nos va a apoyar con 100 cartas de apoyo al mejoramiento genético de 20.000 pesos cada una. Es decir, el animal que pasa a subasta con los protocolos de lo que es propiamente dicho una subasta, pero el gobierno nos apoya con 20.000 pesos por cabeza. Es decir, si ese animal se vende en 50.000, el gobierno te patrocina 20.000. Los subsidia, para mejorar justamente la calidad del ganado sinagroso. Justamente para el mejoramiento genético. Obviamente eso, a vuelta de dos años ya tendrás tú en tu corral un becerro producto de ese animal que se subastó. Ahora, lo que se subasta es de la misma producción de los creadores de razas puras que tenemos aquí en Sinaloa, que tenemos muy buena genética, ya sea genética apta para la carne o apta para la leche o para un doble propósito. La verdad es que está muy interesante y los esperamos a todos, invitamos a todos los sinaloenses. Atentos los ganaderos entonces, este jueves ya. Este jueves, exactamente. Serían celebrando. A partir de la una de la tarde, Luis Alberto. Estaríamos platicando, si le parece, ahorita al final de cómo está la ganadería en Sinaloa, pero para acotarlo de la Expo 2022, empezaron pues con esta cabalgata. Ha habido buena afluencia de familias sinaloenses y otros estados. Me decía, ¿se tiene algún cálculo o de la meta al terminar el evento? Mira, nosotros nos propusimos una meta histórica, no se ha dado y se están cumpliendo las expectativas. Nosotros hemos hecho registros de veinticuatro mil gentes, veinticinco mil gentes, porque acuérdate que nada más los prestadores de servicios que estamos al interior para atender a los visitantes, somos dos mil. Nada más. Nada más entre, pues obviamente gente de los meseros, comercio, juegos mecánicos, teatro del pueblo, palenque, todos los restaurantes, todos los comidas, nomás para resolver el tema de la asistencia. De la atención. De la atención. Entonces, más de veinte mil personas diarias. Sí, sí, está un promedio. Tremendo. Y hasta ahorita se ha mantenido tranquilo con un evento familiar. Sí, mira, hoy martes es un día que la taquilla baja poquito, pero nosotros implementamos un sistema de afluencia que consiste en involucrar a las familias, un efecto vinculante. Hacemos una promoción, tenemos un convenio de colaboración con una empresa refresquera, donde con cinco botellas de PET, tú obtienes un boleto gratis de acceso al recinto ferial. No pagas. No pagas. No pagas. Con cinco botellas de PET. Y de Coca-Cola, sí. Adelante, pues ya estamos. Entonces, ese resultado de ese PET, nosotros lo vamos a reciclar con otra empresa colateral de la marca y el resultado obtenido económico lo vamos a adquirir despensas para llevar a las clases más desprotegidas, a la gente más vulnerable. Claro. Y ya con eso hacemos un efecto vinculatorio, pero no nada más vinculatorio, sino sustentable desde el punto de vista ambiental. Queremos promover la cultura del reciclaje, promover en lo que podamos, dejarlo ya como una consigna para el sector ganadero, que se quede para siempre, de por vida, porque estamos involucrando mucho, sobre todo a los niños, en el concepto que le llamamos la granjita, Luis Alberto. La granjita es un museo histórico de lo que eran las artes de labranza del siglo pasado. Tú ahí te vas a encontrar, y no te es indiferente, un arnés para jalar el tiro de caballos, un arado, un timón, una mancera, un equipo, un molino nixtamalero donde nuestras mamás nos hacían, y el metate. Sí, y entonces eso... Ahí lo van a conocer algunos. Hay muchos niños sorprendidos con eso. Inclusive, equipos de telefonía, cuando salieron los ladrillos, ahí los niños preguntan, ¿qué es esto? Bueno, pues es un teléfono de... oh, qué bien. Nuestro gobernador nos inauguró la expo, y uno de los lugares que más le gustó fue la granjita. Y ahí pueden convivir también con algunos animalitos, ¿no? Ah, de hecho existen especies menores, porquito, este... réplica, patos, chivos, borreguitos, todos, todas las especies menores. Y sobre todo, sobre todo de traspatio, ¿no? Ahí lo encuentran. Además de esto... Pues se llama la granjita. Es muy impresionante para los que no están familiarizados con ello, pues ver las áreas de exposición también de, pues de algunas especies impresionantes, ¿no? También de ganado. Discúlpame. Sí, adelante. Sí, mira, hay gentes que no han tenido convivencia con animales, sobre todo los niños, y verlo de lo virtual a lo real, para ellos es una fantasía. Impresionante. ¿No? Así es. Aparte de lo que es la fiesta, aparte de lo que es esta magna exposición, entiendo también que hay trabajo de ustedes propio de la ganadería, ¿no? También ha habido, va a haber esta subasta, ha habido también, no sé si hay alguna competencia también de ustedes. Mira, decirte que hay un anillo de calificaciones, hay un espacio donde hay competencia diario, hay un juzgamiento donde evalúas con personal especializado, experto en juzgamiento, que nosotros traemos imparcialmente del interior del país, no son locales los jueces, no son locales. Los jueces son de nivel nacional, que andan de feria en feria, hay que sí, evaluando las aptitudes que pudiera tener cada animal en particular y competencia entre sí. Que son los que están ahí en las diversas áreas, ¿no? Al alcance de la gente, ¿no? Que son lo que, propiamente dicho, estamos exponiendo. Entonces, con iguales se compite en raza, en edad, en sexo, en aptitud, si es cárnica, por ejemplo, pues con otro de igual, y se sacan premios de primero, segundo y tercer lugar, y el campeón de raza, por ejemplo, si es un semental, o la campeona de la raza, si es una vaca, vaquilla o lo que sea. Entonces, ese evento es diario, hay mesas de juzgamiento, hay un anillo para muestrear a los animales, es una sala para exhibir, para muestrear las aptitudes, la mansedumbre, las características genotípicas de cada animal, la capacidad de respuesta a diferentes adversidades, como puede ser el clima, la que es, la variedad que es muy resistente a la rusticidad, a la que da mucha leche, etc. Ahí se evalúa y se premia. ¿Y son razas que ya están en la localidad o que están trayendo de otro lado? Definitivamente es exposición sinaloense. Tenemos el privilegio de que los mismos jueces, en su declaración espontánea, declaran. Sinaloa ocupa un privilegiado lugar en el tema de los caprinos y obicaprinos, y tiene capacidad sanitaria para exportar cualquier cantidad de animales por su calidad misma, que está muy desarrollada la genética de, en términos coloquiales, chivos y borregos. Que traemos el otro reto, ¿no? También el de los becerros, también, próximamente. Ah, mira, ese proyecto ya estamos trabajando arduamente. Decirte que de los 18 municipios, ya 15, ya estamos prácticamente cerrando. Nos vamos por tres, y el año 23 tenemos compromiso para sacar adelante ese proyecto. Famoso estatus, ¿no? Que escuchamos a veces los que no sabemos tanto de ganadería, pero que si se lograra recuperar, pues significaría, inclusive, una derrama económica en beneficio de todos. De lo que sí, porque a Sinaloa le debe importar más que vender becerro, vender corte fino. Corte fino. Ese es el reto. Exactamente. De acuerdo. ¿Y cuántos días quedan de la expo? Mira, el próximo domingo 4 se termina la expo, pero de aquí a allá tenemos grandes sorpresas y grandes eventos, como pueden ser también las presentaciones artísticas. Esperamos cerrar con Julián, bandas importantes en la expo, en el Teatro del Pueblo. En el Teatro del Pueblo también. Que ha sido un exitazo el Teatro del Pueblo. Pues ahí está la invitación para este fin de semana ya, entonces. El domingo cerramos. Estarían concluyendo esta exposición, y si nos puede repetir la meta de cuánta gente esperan tener en toda la expo. Esperamos en toda la expo una cantidad de romper récord de 500 mil asistencias. 500 mil asistentes. Entre la expo ganadera 2022, yo creo que después de dos años sin acudir a este tipo de eventos, seguramente lo van a lograr. ¿Y se tiene alguna idea de cuánta derrama económica se pudiera generar con este evento? Mira, ese dato no te lo tengo porque no hemos hecho los análisis. Eso es un tanto cuanto financiero económico. Sí, claro, con economía también, porque también debe haber alguna derrama colateral. Sí, y eso por los expertos, no nos hemos juntado por la premura del tiempo. De acuerdo. Pues saludos a todo el equipo de la Unión Ganadera, y felicidades por rescatar este evento y llevarlo ahora a este nivel de expo ganadera, como dice, tratando de crecer también como organización. Muchísimas gracias. Y si me dejas invitar al público sinaloense, vamos a cerrar también con un espectáculo magno, que es el gran baile de caballos, bailadores propiamente dicho. Tuvimos un torneo de charro muy, muy, muy emotivo, donde los niños se volcaron, niñas, niños, escaramuza, etc. Decirte que invitar, pero más que eso, mi estimado Alberto, agradecerte la atención, pero recordarle al público de Sinaloa que este martes ni te cases ni te embarques. Jálate para la expo ganadera 2022, edición 46. Y los que ya nos casamos. Con mi modo, aquí por la posa va. Con mi permiso. Muchas gracias, Réguno. ¿Cuándo sería esto de la exposición de los caballos? ¿El sábado? El sábado sería. Bueno, pues ahí, y atentos, por supuesto, ahí en redes sociales a la Expo Ganadera 2022. Muchas gracias. En esta mañana, el ingeniero Régulo Terraza Romero, presidente de León Ganadera Regional de Sinaloa. Vamos a un corte. Regresamos.